Bueno, Rhode Island no es un verano típico, pero hemos empezado bastante bien, porque hemos trabajado fuerte y juntos para dilatar la propagación del COVID-19. Y podemos mantener Rhode Island abierto el resto del verano, si mantenemos la distancia física aún al aire libre, si todos usamos las cubiertas faciales cuando no podemos estar a seis pies de distancia y si nos lafamos las manos. Trabajando juntos podemos hacer este verano seguro para todos. Aprenda más en health.ri.gov diagonal COVID. ¡Gracias!